Soy Óscar González Soto, vengo de España, consultor para la UIT en tema de planificación estratégica. Estoy aquí hoy para dar un seminario sobre las OTTs y ver cuáles son las implicaciones para el país, cuáles son los condicionantes y cuáles serían las estrategias para que haya una solución sostenible en el país para todos los servicios, que al mismo tiempo satisfaga a los operadores y a los consumidores. El seminario consistirá de seis sesiones, donde se tratarán los temas tecnológicos, los temas de regulación y finalmente los temas de estrategia. Es un seminario muy interactivo, con participación de todos los asistentes, de forma que al final habrá un debate sobre todas las soluciones posibles, tanto en el país como en la región, por sus similitudes en la zona de América.